Música Que show soy Dorks de MrConsumer y si miras el numerito de aquí ya llegamos a 10.000 suscriptores Y tenía planeadas unas palabras bien emotivas pero que vamos a resumir en un simple gracias Porque yo se que eso te vale gorro y quieres que pasemos directamente al sorteo Primero que nada que es lo que vamos a sortear Van a ser estos audífonos de Jbeard unos Jbeard Freedom 2 Que los que los conozcan saben que son unos audífonos buenísimos con una calidad de sonido excelente Y con una experiencia que sin duda te va a dejar satisfecho Y lo importante es como le haces para participar pues la neta esta super fácil Solo tienes que estar suscrito al canal y dejarme un comentario aquí debajo en este video Lo que sea puedes dejarme un Pacman y ya con eso te voy a meter en el random Y otra opción es si tienes Instagram solo tienes que seguirme y darle like a esta foto Esos nombrecitos que le den like también los voy a meter al random O sea que en resumen tienes dos maneras de participar Una es suscribiéndote al canal y dándole un comentario a este video Y otra es seguirme en Instagram y darle like a la foto que te indique Es super fácil pero si tienes alguna duda déjamela aquí debajo en los comentarios Y de paso ya participaste No intentes spamearme con los comentarios Los voy a meter en un excel para que no aparezca dos veces el mismo nombre en los comentarios de aquí de Youtube Y del envío y la logística no te preocupes Yo me pondré en contacto con el ganador y yo me encargo de todo lo que tenga que encargarme El sorteo se cierra el domingo 14 a la medianoche Y el lunes 15 voy a anunciar el ganador tanto aquí en Youtube como en Instagram Para que te pongas trucha Y en general esas son las reglas básicas para este sorteo Pero aquí tengo otro par de cositas que de seguro te van a interesar Así que abre la pestaña de Amazon Prepárate Se viene Aquí está el numerito Toma captura de pantalla Si esta cosa no enfoca bien pues lo voy a poner en post Ahí está Correle que te lo van a ganar Pero no te preocupes si te lo ganaron porque aquí hay otra Aquí tenemos esta otra tarjetita para que te compres tus consumismos papu Ay papel de San Miguel A ver hermoso asistente Enfoca Tú puedes ¡Qué bárbaro! Ahora sí Y bueno este ha sido el video rapidito para ver si te ganaste alguna de estas dos tarjetitas de Amazon O a ver si en dos semanas te ganas estos hermosos audífonos Recuerda suscribirte al canal para ver más contenido de este tipo Déjame tu comentario aquí debajo para participar Sígueme en Instagram y dale like a la foto Y nos veremos en el próximo video Ay, 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 ay Quiero montarme en tu velero En el sombrero ¡Gracias! Gracias.